buenas tardes miren ya quedó lista el techo en que alberto figuero aquí está la la chimenea aquí anda beto un contento que si estás contento beto y que te falta porque te llega el final ahí va beto ahí va ya quedó mira el techo muy importante pero dices que quieres que le pongan más 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 cemento a la orilla dices ahí va a terminar la agua por debajo bueno vamos a complacerlo si beto quiere si ve que no está bien pues le ponemos el cementito un pedacito es no como quiera no beto ya viste la lámina arriba a ver súbete qué aroma traer esto es que iba a ver al fulano y no te voy a decir que a la fulana porque el ojo se enoja mira por dónde están los tornillos no más beto ahí está bien ahí está bien miren cómo la ves beto ahí está ya quedó qué bonita vista tienes aquí beto mira que no mira mira aquí anda beto qué bueno ya quedó todo el techo aquí ya está lista la lámina ya que llueva ya quedó la chimenea lista también más que mañana le van a poner el caballete el caballete el caballete a los a los dos lados ahí va una bonita tarde de san pedro qué bonito me gusta mucho la vista aquí que mi casa estuviera aquí mira qué chula una casa de dos pisos de aquí pues queda muy no está bien bonito no está bien bonito pues qué bien ya va a estrenar el techo don alberto salud dice lorena escalantes lupita venegas que bien quedó gracias a dios saludos 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 desde yuta ajá buenas tardes saludos en el berto maría lo urdes que bueno ya muy feliz señor pinto con su remodelación dice yadira dominguez yadira dominguez un saludo muy buenas tardes saludos para todos que dios los bendiga rogerio gutiérrez pues ahí está miren bonita tarde de san pedro ya cayendo la noche andamos aquí en en el techo de la casa de albeto la mina nueva están los caballetes que le llaman estos con un trabajador de los albañiles muy trabajador de los albañiles los que te llevan aquí muy trabajador que bien le quedó dice el techo a la casita del tío beto saludos desde la cruz sinaloa la cruz elota sinaloa dice laura gisela martini lizárraga un saludo verónica encinas que hermoso ahora le ve todo raja salud de san benito texas como me está en la casa de cómo me está en la casa y me gustó tenía frío vengan para acá en la casa en verdad que gusto es verme ahí y tiene buena vista también cuando vengan vengan para acá si no caben vengan para acá oye Vito mandale saludos a tu mamá la señora Manuela Rubal para Manuela Rubal de Mesa y Zona de Mesa y Zona te mando un saludo mamacita pues me acuerdo mucho de ti y de toda la bonita que venía hey desde aquí a Ampeo tu hijo le gustó mucho el vídeo a la gente de todo eso verás que ha comentado muy buenos comentarios referente a la señora y a ti también que que te pusiste cuando te echó la bendición le gustó mucho ese momento a la gente ni tú te lo esperabas por aquí está saludos a la familia Montoya Rubal especialmente a la doña Manuela la mamá que adoptó aquí a mi amigo Beto así es saludos de Mesa y Zona hasta allá los saludos gracias mamá y a todos los que andan contigo tus hijas ah y también el musiquito ese que trajiste también hay que traerlo para que nos toquen en el río una noche su nieto era su nieto nieto sobrino no creo que era pero un buen pinto cowboy saludos de Tijuana dice jorge gómez saludos de Tijuana dice buenas tardes señores que lindo paisaje se ve desde allí muy bueno muy bonito paisaje miren de aquí de la de la casa del techo del Beto donde quieras voltear miren así es bueno saludos de stock con California mande saludos Fabián rosa rosa reina rosa reina hasta el tacto hasta allá te mando un saludo tengo un amigo en el tacto en California también saludos morda laura silva saludos de rino nevada Beto hasta rino nevada a laura silva laura le vamos a poner que chula de vista saludos de hermosillo Rafael González saludos de Monterrey Leti Barra bueno nos despedimos pues aquí ya quedo miren el techo vamos a seguir allá adentro que terminen para que empiecen delfino y luego la tabla roca y luego el piso y ahí los detallitos vamos a poner el baño o el tumbao que quieres hacer ahorita vamos a ver ándale despidete aquí saludos a todo el mundo creo yo que todo el mundo porque miro acá los mensajes y teléfonos saludos a todo el mundo y así es ahora les puedo decir saludos